Buenos días mi amor, hoy en esta mañana quiero expresarte muchas cosas que quisiera compartir a tu lado. Tú sabes cuánto te extraño, hoy que hace un frío enorme. No sabes cuánto deseaba que amanecieras en mi cama, que pudiéramos compartir un rato de calor tú y yo, y así poder quitarnos este inmenso frío que estás haciendo. Viera querido amanecer piel con piel junto a ti, amanecer cachete con cachete, amanecer abrazándonos y dándonos muchas caricias de amor. Viera sido para mí un amanecer muy hermoso. Poder contemplar cómo poco a poco va saliendo el sol y tú y yo, abrazaditos, demostrándolo todo el amor puro y sincero que sentimos. Te amo, te deseo y quiero amanecer contigo todos los días de mi vida. Que lleguemos a viejito juntos, amándonos y un amanecer hermoso.